Buenos días y estamos en el día 7 de esta aventura en bicicleta desde Cusco a Puerto Maldonado y bueno quiero compartirles que me encontré con una persona conocida, les voy a decir el milagro pero no el santo y me regaló dinero y este bocadillo traído desde Brasil porque aquí en Perú no existe esto, dulce de guayaba y acabé de desayunar que fue lo que quedó, lo que me sobró de la comida de anoche que me dieron con la que me hicieron llorar y todavía tengo galletitas y han durado, bueno ahí de fondo están todos los aparatos electrónicos ahí cargándose, voy a empacar todas estas cosas, todo este desorden y a continuar el camino, nos vemos en la ruta y no paran de suceder cosas buenas y bonitas, aquí me acabaron de invitar a un almuerzo ahí está un pollo, ¿cómo es que llamas? salpicón de pollo, y con su tajaita maduro lo malo, que no es tan malo, es que es la una de la tarde y no he salido a la ruta todavía pero bueno ya voy a salir, estamos ready y me voy a llevar al almuerzo porque estoy muy lleno y no me cabe todavía me lo como en carretera, ando buscando un taller de soldadura para hacer unos detallitos a la nave pero como es mediodía, todo el mundo está como almorzando y la mayoría están cerrados pero voy a ir allí a ver si me solucionan, allá les muestro, esto es lo que tengo que arreglar tengo tres trabajitos por hacerles, la una es recuerdan que estaba luchando para arreglar este platico pero resulta que aquí lleva un remache y se ha zafado, por eso se tuerce el plato y no me deja meter bien el cambio el otro trabajito, bueno es en el lado de allá, ¿se acuerdan de la arandelita que se me reventó de este lado? bueno los que no han visto ese video es porque no están siguiendo la historia desde el día uno se me reventó esta arandelita, al otro lado está que se revienta también la tercera chambita es aquí en el gato, esto está más logradito como dicen acá vamos a soldar aquí y a ponerle un refuerzo acá para que no se esté cerrando y así es como ha quedado, yo creo que iba a aguantar vamos a reemplazar esa arandela por una más grande bueno mi gente ya estamos ready está muy tarde pero bueno, algo voy a avanzar ya con la bicicletica más buena, con los detallitos que le tenía que hacer y otra cosa que les quiero contar es que voy a guardar la cámara y no voy a filmar más porque ya me han advertido que hay mucho ladrón por acá o como dicen acá en el Perú mucho choro y pues me pueden chorear la cámara con la que estoy haciendo el video hasta el celular, lo voy a guardar bajo ya, que no quiero perder mi camarita les voy a contar que ayer me intentaron robar así que la cosa no está sencilla, está peluda como les parece que estaba yo tratando de solucionar lo de la cadena eran como seis y media de la noche ya y se me arrimó una persona en moto me puso conversa, después de un montón de conversa me dijo que me iba a tomar una foto pero que su celular estaba malogrado como dicen acá entonces que le pasara yo mi celular para él tomar la foto y que se la enviara, eso es roba, yo vi eso un poco sospechoso el hombre quería ver que celular tenía yo, a ver si me lo robaba porque resulta que a la final el hombre tomó la foto con su celular normal y su celular estaba bueno ahí me di cuenta que me iba a chorear, que me iba a robar muy asustado, el seman se fue y llegaba muy asustado, yo guardé todo en los tarros cuando llegué a Mazuco ya me relajé eso les quería contar así que hoy no voy a hacer mucho video sino cuando llegue a un lugar ya más seguro ahí lo haré voy a tomar un juguito aquí yo, está como bueno voy a ver si voy a vender un juguito bueno aquí estoy de atrevido sacando la cámara aprovechando que no hay nadie por ahí que quería filmar esto qué exagerado ¿no? si la loma fuera así ni los carros pudieran subir pero bueno, eso quiere decir que se viene lomita así que con moral pa'lante vuelve a tu lugar camarita bueno llegué a un pueblo que se llamaba Santa Rosa hoy pedaleé poquito, casi tres horas nada más salí muy tarde de Mazuco pero por fortuna estaba este pueblito acá más o menos cerca no pasó nada en el camino menos mal todo estuvo tranquilo este es el momento en el que les decía en el video anterior que es un poquito agobiante uno no sabe dónde va a dormir pero cuando lo resuelve uno ya se siente como con una paz pero una opción es me dicen que ahí está la estación de policía la comisaría pues hacerme ahí un ladito pedirles permiso y si no al frente que ahí estaría, hay una placita, hay una plazoleta estaría pues vigilado 24-7 hoy estoy aquí pues hay como hostal es así, voy a averiguar hostal y si me consigo uno de 15 o 20 lucas pues hasta me quedaré también ahí en hostal ya que hoy me regalaron platita ¿dónde lo voy a hacer? ¿dónde voy a amanecer? ahorita les muestro pues a la final sí encontré habitacioncita económica así que descansaré rico hoy también en la séptima noche de esta travesía ¿qué va a pasar mañana en el día 8 de esta loca travesía? pues mira el siguiente video